a Facundo Medina, el jugador de talleres, para contarnos de este hermoso presente que vive la gente de Barrio Jardín. Facundo, ¿cómo estás, Luis Salinas? Te saludo en Radio Impacto. Hola, ¿cómo andan? ¿Estás bien? Bien, Facundo, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá, recién llevo casa. Uy, bueno, disculpá que, la verdad... Tranquilo, tranquilo. Teníamos ganas de hablar con vos por una doble situación, Facundo. Lógicamente, el presente del equipo invita a charlar, pero también yo no me olvido de aquel Medina que volvía al plantel y casi, esto entre comillas, reclamaba jugar en su puesto natural o que a mi criterio más rinde, que es como central. Estás jugando de central y lo estás haciendo muy bien, así que entiendo una doble alegría para vos. Ah, sí, es obvio. La verdad que estamos pasando un momento lindo. Siempre y cuando hay que tomarlo con responsabilidad y, nada, y a la vez disfrutar de lo que estamos viviendo. Y, bueno, después, en lo personal, el entrenador me preguntó y eso es lo que más rescató él. Y que me dijo, que le cuente cómo venía yo en la situación que estaba. Y, bueno, yo le expliqué que el central me gustaba más y, bueno, la verdad que, gracias a Dios, hoy se está dando todo. De a poquito a poquito voy a ir mejorando partido a partido y, bueno, nada, disfrutando también de este momento. ¿Lo extrañaron a Juan Cruz el otro día? Sí, Juan es un jugador importante, obviamente, para el equipo, es nuestro capital y, bueno, nada. Pero, por suerte, con Nahuel creo que muchas situaciones de gol no tuvimos, pero, obviamente, siempre tenemos que ir mejorando. Y, bueno, repito, Juan es importante para nosotros. Más allá del presente que hoy los ve tan consolidados, ¿ustedes se permiten soñar hasta qué punto? ¿O no tienen límite? Yo, personalmente, tengo objetivos cortos, digamos. Voy partido tras partido, logrando objetivo tras objetivo. Obviamente, hoy pensamos en la Copa Argentina, que aunque quedas cuatro partidos y te ponías a pensar, cuatro finales y, nada, siempre y cuando no dejar de lado la Superliga. Y, bueno, después, sí, soñamos con jugar muchos partidos más entre semana. Pero, bueno, yo creo que paso a paso, poco a poco, se nos va a ir dando. Si seguimos a este nivel y si seguimos laburando como venimos laburando, yo creo que no vamos a tener dudas. Imagínate que vos termines el año habiendo ganado el Panamericano y la Copa Argentina, con tu edad. Sí, obvio, uno siempre se imagina, obvio, siempre se imagina estas cosas. La verdad que, más en un club como Talleres, la verdad que me pondría contentísimo al nivel personal y grupal también. Porque, la verdad que rescato el grupo humano que tenemos y, bueno, se ve reflejado eso dentro de la cancha. Y, bueno, a seguir por este camino. Hola, Medina. ¿Cómo le va, Matías? Juegos, los saludás. Buen mediodía. Hola, Matías. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas usted? Bueno, fue difícil concentrarse el lunes con la presencia de Diego Armando Maradona, con una previa espectacular, ¿no? Sobre todo con los dos equipos ya dentro del campo de juego, con Diego entrando solo, con todo el homenaje que le hizo el club a Maradona. ¿Fue difícil concentrarse, por lo menos, en el principio del juego? No, bueno, nosotros ya sabíamos de antemano que ganía Maradona y la verdad que le hace muy bien al fútbol argentino que hoy en día esté acá dirigiendo y disfrutando de su paso por el fútbol argentino. Bueno, y bueno, nada, nosotros siempre estuvimos en claro que enfrentamos al gimnasia de Maradona, ¿no? Maradona de gimnasia. Y la verdad que está bien, nos pusimos contentos por el homenaje que le hicieron, todo agradecido eternamente por todo lo que genera y lo que hizo por la selección. Pero nosotros teníamos un objetivo claro y salimos a ganar y, bueno, por suerte se nos dio el resultado. ¿Y por qué fue difícil el gimnasio de Maradona? Digo, porque es un equipo que se lo ve en la cancha, con pocos recursos, es un equipo que no por nada, digamos, ha perdido tantos partidos en este campeonato y la realidad la tiene complicada. Pero se hizo difícil. Sí, bueno, nosotros sabíamos de antemano que iba a ser un partido complicado, ellos no nos esperábamos que ellos nos vinieran a presionar de entrada, como lo hicieron todos los tiempos, nos ensuciaron, nos embarraron en nuestro juego. Y más allá de eso, se vio que el equipo, a pesar de tener poco fútbol, también tiene ese carácter y esa actitud de poder sacar adelante, de ir a buscar un resultado adverso. Y, bueno, tenemos que estar preparados para lo que se nos plantean en situaciones del partido. Facundo, recién mi compañero te preguntaba de todo lo que significaba el marco por el momento de Talleres y Maradona. Y yo lo relacioné inmediatamente porque se ha hablado mucho del arbitraje del lunes por la noche. Y yo pensé si el marco no lo había sobrepasado al árbitro. ¿Vos cómo lo viste desde adentro? No, bueno, yo sinceramente no me gusta hablar de los árbitros. Todos somos personas comunes que podemos cometer errores, pero sinceramente no te diría una opinión y no me gusta hablar de los árbitros. Perdóname. No, me parece fantástico. El tema también es que muchas veces no se considera y se lo toca abstracto al árbitro. Por eso queríamos saber si el marco, pero a mí me parece que lo que vos decís, puesto en práctica, sobre todo adentro de la cancha, que nadie se ocupe del árbitro, facilitaría muchísimo el juego porque nadie protestaría. No, obvio, pero bueno, un momento de calentura también yo entiendo. He visto también el partido de River Reeles, que hubo errores también. He visto el otro partido que lo suspendieron al otro árbitro, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, la verdad que eso, son situaciones de partido. La verdad que si se equivoca, se equivoca. Nos puede pasar también como en contra nuestro, como a favor. La verdad que hay que apuntar a que... Ayudar, digamos. Sí, ayudar y a seguir el juego. No quita que sea un juego y que gana el mejor, el que mejor está ubicado, el que mejor se siente y el que mejor se preparó para el partido. Facundo, ya para irte, sí, le quedo una a Matías, yo te voy a hacer la última y también te vamos a agradecer. Batista se comunicó con vos, te dijo algo, porque sé que está como contactándose con los ganadores que tienen que volver a las prácticas, con los ganadores del Preolímpico. No, bueno, con el Gocho no me he comunicado, pero sí la parte directiva de la selección se ha comunicado conmigo y bueno, nada, solamente eso. ¿Consideras que te has ganado el puesto? No, 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 no. Yo creo que tengo que seguir laburando con cierta humildad, como lo vengo haciendo. Las cosas me pueden salir bien o mal, pero creo que siempre hay que tener la misma actitud y la misma mentalidad de que uno arrancó a lo largo de su carrera y no, no me considero que soy un jugador con la titularidad indiscutible. O sea, hay que laburar entrenamiento tras entrenamiento, demostrar partido tras partido y así, es más, seguir mejorando errores o detalles que uno puede corregir. Facundo, te agradecemos muchísimo y que sigas los éxitos. Por favor, gracias. Facundo Medina, en la Deportiva de Córdoba. ¿A quién le íbamos a dedicar el... Facundo Medina, en la Deportiva de Córdoba.